¡Aquí a la mafia flotazo! ¡Ven! Te llevaste mi gorra de Zefri ¡Ay! No fue la primera vez del mismo palo aquí Buenos días otra bella fuejando la estirpe Serpienes Sertando detrás de unas migras Dolido solo para ver amigas Y chuletes, turus grandes Entré la confusión Y pob, aroma, infusión, en difusión Tengo los medios Mejor pion Villabro con Ramón Virtiendo como cal al hombro Caudal y prisión Gordo como el butier y uniforme tumor Hiperalcalina mi tudor Roedo, tambor, tambor, tambor ¿Quién se ha llevado tu queso? Cuentas al estómago, la bandona Fue tu fuego, es la hora para Logan Ya no hay tiempo pa' escapar La ruleta y el formato que no cansa La venta a la altura de la pista La fuerte buena hay que buscar La yo, bla, 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 bla Estudio traje guajas Vives en mis cómics, es la parodia Del artista, resta impereza El problema, las mismas preguntas Sin respuesta, diadas de puntos Entrevista y desvista Contamina el agua de la vida que te da Como una cuba astro natural Tiembla al despertar, ¿dónde está mi medicina? Pastillas son La rúbrica del planeta farmacia Alice in Wonderland, cabezas decapitadas La bricho de complejos que manda Pam, pam, matarile por seambiondo El nivel subiendo La roma escena sin oxígeno Trapillas sin momento, crick y cod Secundarios gordos, pero de menos peso De sus barcas listos, pam Curiosos métodos De dar salida Como la peli sin oxígeno Trapillas un momento clínico Secundarios gordos, pero de menos peso En sus barcas listos y bam Curiosos métodos de dar salida